Ahora bien, dadle algo de importancia, por favor, al hecho de que tú puedas dedicar la mitad de tus viajes a irte a tu casa, pasándoselo al erario público en fines de semana, vacaciones con Navidades. El vídeo que he hecho la redacción precisamente termina con esa pregunta. Pero Gerard, no sé si quieres añadir algo. No, simplemente que me gustaría mucho que también, Naranjo, el gran esfuerzo de investigación que haces en detectar todas estas cosas, que está muy bien, también lo hicieras en poder explicar a veces lo que un Ministerio de Justicia hace, porque creo que los periodistas también tenemos una responsabilidad de compartir ciertas cosas, es decir, no todo es tan malo y mucho morbo en esto, yo lo he sufrido y siempre es lo de siempre. Sí, Gerard, ponte a ello. Esto es lo fácil, el morbo de las dietas, el morbo de no sé qué. Ponte a ello. Y con dinero público, insisto, están transparentes. Ponte a ello, si tú crees que se pueden contar más cosas del Ministerio, hazlas. Tarajo, tarajo. No te pongas a enjuiciar la que hago yo. Oye, yo solo te digo que es algo muy morboso y que al final, que ojalá también dedicar este minero esfuerzo... No te pongas a decir que es muy morboso un país que ha dado 27 portadas a los trajes de camps o que ha permitido que se lapidara a una persona como Rita Barbera por mil euros. ¿Me vas a decir tú que gastarte 4.000 euros de dinero público en irte a tu casa es morboso o es amarillo? Narajo. Es que no necesito lecciones de ese tipo, no las necesito. Es dentro del desarrollo de sus funciones como ministro de Justicia. Ponte tú a hablar del Ministerio de Justicia o del señor Campo todo lo bien que quieras. Yo nada más intento ser justo y honesto. Y creo que esa es la obligación de un periodista. Y hazte la pregunta, si te parece bien, si te parece bien de verdad que un cargo público se gaste 40.000 pavos en ir a viajes reiterados a su domicilio personal, tú mismo. Hablas de los escoltas, hablas del gabinete que tienen. A mí no me parece bien. Y luego te quejas que no te dan explicaciones, pero tiene que haber alguien en el gabinete que te las pueda dar. Es decir, alguien de prensa. Es decir, al final, no solo es el ministro. ¿Cómo funciona esto? Que yo los pido por escrito, con documentos oficiales, como el que está publicado ahí. Yo no vivo ni del chismorreón, ni de la llamadita, ni de la filtración interesada. Y esto, para los periodistas, debería de ser una norma a seguir. Todo se puede escrutar, documentar y examinar. Y los ciudadanos tienen derecho. Y nosotros somos sus intermediarios. Así que aprendamos a hacerlo para que estas cosas se sepan. Eso lo dices tú, los sensacionalistas. Es hablar de esto sin saber.